Vámonos porque hayamos mucha prisa completa, música para tus oídos, vámonos Señoras y señores Aquí está el orgullo de Emano, San Luis Potosí, México A ver queremos ver a toda la raza con las manos arriba, venga Manos arriba, manos arriba, manos arriba El que no levante la mano quiere decir que no se echó desodorante Y le chilla la ardilla bien ojete Con las manos arriba, venga, manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, alzo Jarochos Jarochos Ahí vamos, ahí vamos a ver donde candela, ahí vamos Y está, para los campeones Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Hola, 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 hola Y el tabaco es mucho cariño Para Torreón, familia Revolvido Uba Rimbos 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 Cuando casi la llorna me voy a roba ¡No seachi, tampoco semejaron! Nosotros Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos, yo también me asusten yo En el bocorenzo es lo único, oigan lo que me mando Ibas caminando por ahí, cuando de repente aparezco Eres nuestro grande hipola, que a mi me querías robar Me roba, me roba el autocola, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el autocola, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el autocola, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el autocola, me roba, me va a llevar Y nos vamos hasta Tabasco compadre, la raza de Tabasco ¡El saludo! ¡Eso! 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 Esto Y estamos en Ojalá en presentaciones Monterrey Nuevo León América Grande Y Estados Unidos Me roba, me roba La sopola Me roba, me roba La sopola Me roba, me roba La sopola Me roba, me roba Me roba, me roba La sopola 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 Me roba, me roba ¡Bien! ¡Lleva, qué maravilloso! El oso por la gracia Soy el político Qué bárbaro compadre Están solicitando los éxitos grandes por ahí El tema de la zorra salvaje para mi compadre Claro, con mucho gusto y mucho respeto Para todos ustedes, a toda la gente Saludazos para Cris Saludazos cordiales, claro, mi compadre Peter, que anda con todos mis compadres Saludazos cordiales en esta noche especial Y bueno, para toda la gente cumbia pera En esta noche, compadrito, gracias Gracias por la invitación nuevamente General Show Center Gracias por ver el video